El alcalde Héctor Londoño fue nombrado socio honorario del Club Rotario en Vigado Ayurá por su destacada gestión, obras y resultados en favor de las contribuciones realizadas al desarrollo de la comunidad y su apoyo permanente a la causa rotaria. Estamos muy contentos porque el señor alcalde ha sido una de las personas que más nos ha favorecido realmente a nuestro club. Primero que todo siempre se ha dado cuenta de las necesidades que hemos tenido y fue el gestor del incomodato. Esta parte donde estamos en este momento, donde en este momento tenemos nuestro hogar que alberga 115 niños y es donde estamos al momento actual. El Club Rotario en Vigado Ayurá continúa realizando una labor sin ánimo de lucro en favor de los más pequeños de Envigado, aportando de manera significativa su formación en todos los niveles. El homenaje que me hacen hoy todos los miembros del Club Rotario en Vigado Ayurá me enaltece y la verdad que me llena de asombro porque yo siempre he comulgado con toda la filosofía que se maneja a nivel de Rotario Internacional, que es dar lo mejor de sí para beneficio de la gente más necesitada de nuestra población sin esperar nada a cambio. Y es así como he podido colaborarle al Club Rotario en Vigado y el Club Rotario en Vigado Ayurá en adelantar una cantidad de programas sociales que debería estar haciendo el municipio, pero que los Club Rotario nos ayudan en esa labor día a día de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El evento fue realizado en el Hogar Infantil. Allí el alcalde manifestó su compromiso por continuar desarrollando acciones que aporten al logro de los objetivos del Club Rotario. Gracias. 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 Gracias.